Uy, que guan, que estresante que hayan tantos pacos, Julio Chepete, estoy yo acá, acá, eh Nada, por si querés venir, tipo... Ya, ya, Ay, a mí no puede ser... Línea de cabeza apuntada, mío, en los voos de un policía ¿Soy yo el único que veo a los policías todos lagueados? ¿Te vieron? Ay... Ah, qué butita Vení, mi amor Bueno, vení lo que sé No, yo soy igual La gente ya no me responde con sí Para el cual tengo al menos...